La Rumba Nueva Pelotero la bola Sonido Vago Mix Pelotero la bola Sigue, sigue la bola Mira, mira la bola Se va, se va la bola Pati, 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 pati Que se pare la bola Vuelve jóvenes hoy Mira Pelotero que se pare la bola Continuamos adelante de esa bonita noche Hoy estamos de fiesta La pequeña Escarlet Continuamos Abanico, abanico, abanico Abaniquito de allá Mira, mira mi abanico Abaniquito de allá Sopla bien, abaniquito Hoy les vamos a bailar la música del Salvador La Cumbia Reina Con nuestra gente Ahora lo bailamos La Cumbia Reina Escúchalo Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Llena sus caderas delgaditas Por la playa baila con amor Que bonito tema La Cumbia Reina Esa es la música de El Salvador Adelé Bailamos Bailamos Venga el sabor Porque hoy estamos con la familia García La familia Álvarez Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Cómo se llama? Como me divierto con la reina Que baile este ritmo con sabor Tiene sus caderas delgaditas Por eso ella baila con amor Sabroso 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 ¡Fumia! 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 ¡Ya se va! Jóvenes, hay nada más este bonito tema, por supuesto. En esta segunda ocasión, continuamos adelante.